¡No puedo! Espera, déjame a mí. Ayaz. ¡Ya! Ayaz, espera, me quebrarás el dedo. Ayaz, espera, estás enojado, ¡basta! Ayaz, ya basta. Supongo que podemos usar jabón para desodorar la sortija. Mejor no te metas, no es tu asunto. ¡Ya! Ya, espera, déjame intentarlo. Mira su dedo, está muy rojo. Vete, vete de aquí, vamos a tener una pelea. Apenas puedo controlarme. ¡Ya basta, suéltanme los dos! Está bien, ¿qué pasará cuando el señor Onder llegue, eh? Le diremos toda la verdad. ¿Nadie más que yo está pensando en ella? Ya, estoy empezando a enojarme. Ya, está bien, lo lograremos. Con calma, sigue intentando. ¿Qué tan difícil puede ser quitarse una sortija? El señor Onder ya está aquí. Ah, ya era tiempo. Amigo, te lo digo, cometes un grave error. Anda, abre la puerta. Eso quería, que se te quedara atorado, que no saliera. Él planeó todo esto. Dices eso porque está celoso. Lo haré yo. ¡Ya basta! ¡Me lastimarás! ¿Seima? ¿No me darás la bienvenida? ¿Pero qué haces tú aquí? Seima, ¿dónde vas? Solo vine a recoger mis cosas, Mete. Pero puedo enviártelas yo mismo, ¿eh? ¡Seima! Seima, te lo repito, tienes que salir de esta casa, por favor. Ay, Mete, solo vine por mis cosas. Santo cielo. No tengo ningún interés por esta casa. Solo... Supiste que el señor Onder vendría esta noche, ¿cierto? Claro. Escucha, Seima, si le dices la verdad al señor Onder, vas a arruinar mi vida y no seré responsable de lo que te suceda. ¿Me estás amenazando? ¡Sí, te estoy amenazando! Oye, Mete, antes eras un hombre educado. Ni siquiera te enojabas. ¿Qué te ha sucedido? ¿Por qué has cambiado? Mírate al espejo. ¿Acaso eres la misma Seima? Mejor déjame ayudarte. No puedes hacerlo sola. ¡Ya, espera! ¡Aún sigues enojado! Está bien, está bien. Basta, basta. Ya está. Mírame a los ojos. Está bien, hazlo. Ojalá no hubieras tenido prisa en usarlo. ¡Aún sigues enojado! ¡Suéltame! 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 A ver. ¿Qué intentas? Solo así va a salir. Está bien, pero no quiero perder el dedo. ¡Espera! ¡Aún no saco todas mis cosas! Mejor regresa mañana, vamos. Mete. Señor Aycu. Anda a la habitación. Así se quita una sortija. Tírala ahora. Tíralo tú si quieres. Debes hacerlo tú. ¿Y por qué? No sé. Solo dámelo. Mi pulsera se ha dorado. ¡Vamos! Señora Aycu. ¡Ya está aquí! ¡Quítate el saco! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya! Mete. Ya, ya. Quítate el saco. No puedo si estás encima. Señora Aycu. Lo intento. ¡Date prisa! No puedo. ¡Vayas! ¡Vayas!